¡Estamos listos! Vamos a poner aquí Ya que ve más de aquí, ¿sí? Deje para la... ¿Qué hay más de aquí, Nelly? Deje, Uchugaro, Uchugaro, Uchugaro Ya que me damos a hacer... Un permiso de aquí Ya que te ponen, nos vamos a hacer aquí ¡No! ¡Nos vemos aquí! ¡SÍ, painted bien! ¿No me damos a hacer? ¿¡Vamos ahí! ¿No te ponen a hacer? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Estamos así los chicos? Sí, nos vamos a hacer ahí Si, nos vamos a hacer, nos vamos a hacer ¡Nos vamos a hacer! Gracias.